Continuamos en el Mirador Social de hoy lunes, encantado de acompañarles como cada día con temas como los que estamos poniendo sobre la mesa que no es otra cosa que sus pantallas o dispositivos. Vamos a hablar de teatro, Anabel. De teatro, bueno. Hablamos fuera de micro de lo que nos gusta el teatro. La verdad que sí, sobre todo si es de muchísima calidad como esta obra que ya se estrenó en 2013 pero que ahora esta compañía teatral gaditana va a poner sobre la escena para que todos podamos disfrutarla. Vamos a presentar la obra, los actores que son a la vez los directores. Eso es. Bueno, pues la obra es El crédito de Jordi Galcerán que es un rostro conocido también en televisión, un dramaturgo de estos que está ahora mismo muy en boga y que montó esta obra precisamente, El crédito, en el año 2013 con Carlos Hipólito y Luis Merlo. Tuvo un éxito arrasador, un texto magnífico, muy en la onda de lo que se hace actualmente en el teatro y que han rescatado estos dos actores de aquí de la ciudad, Félix García y Manuel Ruiz, de Entre Tanto Teatro, que es su compañía, para rescatarla en este caso y darle su visión, su versión y llevarla, como bien decías, Anabel, a las tablas del teatro y suerte de que la vamos a tener después de hace un año, de estar casi un año en el Fit, en esa plataforma paralela que es Fit de Tú, después de estrenarla en el Pai Pai, pues ahora en la central lechera. Están aquí con nosotros para hablarnos precisamente de cómo están llevando este estreno y sobre todo para dar a conocer, para aquellos que no lo sepan, que estarán en la central lechera y que hay que llenarla, por supuesto. Y la obra, que hay que decir que es una temática muy actual también. Esto es muy contemporáneo. Humor negro, pero es totalmente actual. Comedia contemporánea. Exactamente, que cualquiera se puede ver en el pellejo de uno de los dos actores, porque tiene tela los dos. El crédito. Bueno, Félix García. Bienvenido, Manuel Ruiz. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Actores y directores de esta versión de El Crédito. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Hoy os hemos traído con tiempo para que puedan acercarse a las taquillas o bien a internet para sacar su entrada, que se llene la central lechera. Eso pretendemos. Todavía hay entrada a la venta en la taquilla del Gran Teatro Falla de martes a viernes o en la web de Tic Entradas. Ahí va. Pueden adquirirla. Bueno, es una obra que supone un reto para vosotros, ¿no? Después de vuestra trayectoria, representar y poner sobre las tablas esta obra tan peculiar, pues... La verdad es que sí, porque después de la Cena de los Idiotas, que es la primera obra que hicimos como este grupo, como entrenador de teatro, pues hubo ahí un momento de decisión de si seguimos con la comedia, cambiábamos, tal, y sobre todo el reto de encontrar una obra en la que solamente estuviéramos los dos en escena, porque, claro, en la Cena de los Idiotas teníamos siete actores, a mitad de la obra salían nuevos personajes, entonces es diferente, ¿no? Aquí la atención es dos personas, tienen que estar los dos, una hora y media a tope, y ese era el reto más grande que nos encontramos, pero la verdad es que ha ido bien, ha ido bien. ¿Cómo montáis los ensayos en base al texto y cómo os dirigís uno al otro? Sí, bueno, lo primero que hacemos es intentar adaptar un poco, ¿no? viendo la obra, viendo el texto, que quizás a lo mejor para nosotros hay que cambiar algo, ¿no? Al ser de aquí, del sur, a lo mejor hay frases que dicen, bueno, queda mejor esto. Lo primero es adaptarle, luego, en los ensayos, pues, es que nos ayudamos mutuamente, en realidad. Él tiene ideas sobre mi personaje, yo tengo sobre la suya, cada uno trabaja por separado, luego lo ponemos todo en común. Es un trabajo entre los dos, también con Manuel Técnico, que es el que se encarga de toda la técnica, Manu Bavale, pero en lo que es la dirección, estamos los dos conjuntos, cada uno para los dos personajes, digamos. ¿Quién es quién en la obra? Pues, yo soy el presidente de una oficina de banco, y estaba diciendo que se suelen ponerle el pellejo, pues, estaba señalando a él, porque cuando ha dicho que se ponen en el pellejo de cualquier personaje, sobre todo se suelen poner en el pellejo de él, que es el cliente. El que pide, el que pide. Claro, yo soy el villano de la película, en este caso, y entonces él viene pidiéndome un crédito, pero no trae ni avalista, ni nada, y él se inventó una historia para intentar convencerme, y es de lo que trata toda la obra, que transcurre todo en la oficina de allí, del banco. Es una obra, digamos, que para dos actores, con una escenografía sencilla, muy acorde también a estos nuevos tiempos del teatro en los que hay que buscarse, en este caso, los bolos, como se conocen en Argot, sencillitos de mover, que no haya que llevar un trailer, un camión con escenografía. Sí, sí, vamos, lo que es la escenografía es muy minimalista, con cuatro cosas. La verdad es que la obra también, al transcurrir todo en el banco, con cuatro cositas, se entiende perfectamente dónde está, entonces el público se sitúa perfectamente, y en eso, con esas cuatro cositas, se entiende todo, y como no salimos de esa oficina, porque todo transcurre ahí, todo es alrededor, 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 hay un toma y daca donde él intenta amenazarme con ciertas cosas, yo le digo que no, después puede que sí, puede que no, y todo eso, alrededor de una hora y media que transcurre toda la obra. Hombre, yo me imagino esta obra en gaditano, tiene que ser... Claro, sí, nosotros intentamos adaptar algunas cosillas, porque claro, en algunas partes del texto habla de barrios de Madrid, que a lo mejor no se entiende por aquí, entonces intentamos adaptarlo a los barrios de aquí, algunos detallitos de aquí gaditano también le introducimos. ¿Cómo llegáis al texto? ¿Cómo conocéis la obra? ¿Veis esa versión de Hipólito y de Luis Merlo? ¿O conocéis el texto? ¿Cómo llegáis al crédito? Buscando, eso, después de la cena de los yotas teníamos que buscar otra cosilla y leí varias, yo personalmente me puse a leer varias obras y luego pues viendo la característica de la obra que había leído y también de las necesidades que teníamos, porque había actores y tal que se habían ido fuera, teníamos menos elenco, y vimos esta obra y fue la elegida. Ahí estamos viendo precisamente el estreno, en 2013 con esos dos grandes actores, Carlos Hipólito y Luis Merlo, que bueno, y ahí estamos viendo al director, al autor, Jordi Galcerán, y bueno, que es una obra que tuvo muchísimo éxito, estuvo muchísimo tiempo representándose y yo creo que en el Teatro Maravilla se presentó, se estrenó y yo creo que el público es lo que hablábamos al principio, se veía muy identificado con esta historia, sobre todo en una época de plena crisis, en la que esta situación se daba todos los días en España. Claro, que cuando se estrenó estábamos en plena crisis, es una historia de 2013, pero que lamentablemente sigue siendo tan actual como entonces, porque parece que no terminamos de salir de esa crisis económica y entonces se siente identificado sobre todo con él, sobre todo con el cliente. Hay momentos donde yo tengo que hacer reír y el público no sabe si reírse o no porque ya me coge manía a mi personaje, pero bueno. Es una obra en la que digamos que los equilibrios y desequilibrios entre los personajes son constantes, ¿no? El conflicto pasa de una parte a otra de la trama de manera constante. Totalmente. Ahora empieza y digamos que la sartén por el mar cuando tiene el director. Sí, ahora esos sí son Carlos Hipólito de Luisa. Sí, lo había dicho mal. Diferente, pero bueno, ahí están ahora sí. Sí, la estrenaron ellos y ya posiblemente fueron Antonio Pagudo y Vicente Romero. Vicente Romero, famoso por aquel personaje del Maquea. El Maquea, muy bueno. La serie del Padre Coraje. Sí, sí. Bueno, ahora sí, estos dos grandes de la escena, posiblemente de los más grandes que hay actualmente en el teatro en España, Carlos Hipólito y Luis Merlo con ese estreno de esta obra del crédito que han adaptado estos dos actores de aquí de la ciudad, Manuel Ruiz y Félix García. Por cierto, no hemos dicho hora y fecha. Sí, este viernes y sábado a las 9 de la noche en la central lechera. ¿Hay entradas aún para los dos días? Para los dos días. ¿Hora? A las 9 de la noche. 9 de la noche. Hay que llenar la central lechera de la sala, porque además es un recinto que es muy idóneo para este estilo de teatro. Yo creo que de las salas de Cádiz a la que más respeto le tengo es a la central lechera, porque además es un sitio donde se crea un ambiente muy cercano, porque el público lo tiene muy cerca y lo hicimos en Puerto Real también hace poco y normalmente se piensa que en el teatro principal es más grande, parece que impresiona más, pero a mí sin embargo me impresiona más la central lechera por eso, por eso hacer cercanía, ves al público delante tuya, ves cómo reacciona todo lo que hace en la escena y por eso me parece tan importante realizar ahí nuestra obra y siempre un honor hacerla allí en la central lechera. Es un lugar muy íntimo, muy cercano al público. Vamos, a los que venimos del clásico en nuestra casa, nosotros venimos de Candilejas, Mario y yo, otro compañero que nos dan este proyecto, pero siempre hemos estrenado las obras en la lechera, entonces es como un visita obligada, siempre hay que llevarla allí. No me extraña, oye, en un mundo tan audiovisual como en el que vivimos el teatro no es ajeno precisamente a la innovación técnica que hay, que importante es también en un montaje la parte de luz, de sonido, lo que ahora se conoce como ambiente sonoro, o ámbito escenográfico, iluminación, es muy importante. ¿Estáis bien arropados en este sentido? La verdad es que sí, la verdad es que sí, hemos recibido muy buenas críticas exactamente por esto, por la iluminación, por el sonido, tenemos un técnico que es muy bueno, la verdad, Manu Abascal Balé está con nosotros y él se encarga de hacer todo el proyecto técnico, de montar todas las luces, de todo, y la verdad es que muy contento con él. Que ya no es encender la luz, dar luz en general, no te va, ya cada escena tiene su historia y él la verdad que lo clava. Muy bien, muy bien. Es muy pronto para preguntar si tenéis algo ya entre manos, algo preparado para el futuro. Estamos pensando cosas, pero todavía no lo tenemos ahí encarrilado del todo. Estamos ahí pensando varios proyectos, algunos propios ya, que también queremos meternos a escribir también nosotros nuestras propias obras. Es que hace falta, ¿verdad? Claro. Creo que aquí en la ciudad y en nuestro entorno geográfico hacen falta dramaturgos, tenemos además una tradición escrita muy importante en otros ámbitos, por ejemplo, el carnavalesco, incluso la narrativa, la novela, pero la dramaturgia quizás no esté lo suficientemente desarrollada como debería, habiendo tantos grupos de teatro. La verdad que sí, es el puntito que nos falta, creo yo, porque nos va bien, nos gusta hacer obras que ya están escritas y demás, pero creo que para dar un poco ya el salto hace falta que sea propia, de escribirla a nosotros o tener a alguien que nos guíe un poco, porque nosotros ideas tenemos, pero hay que plasmarla en el papel que es lo que a lo mejor tardamos más tiempo o nos cuesta más trabajo, pero ideas tenemos. Se realizan grandes obras catetanas también, hay grandes compañías de teatro, lo que pasa es que sí que es verdad que quizás no se conozca tanto en lo que es el ámbito nacional como otros autores de teatro. Que iba a decir que al fin y al cabo el objetivo del teatro no que sea una crítica social, esta obra por ejemplo que criticaba y sigue criticando, sigue vigente esa situación de crisis en la que muchas personas se ven cada día, temas hay para tirar de ellos actualmente y que sirva de crítica que es el objetivo principal del teatro. A mí además que me gusta mucho, a mí me gusta pensar el teatro de esa manera y cualquier obra que siempre los temas sociales, los temas de crítica siempre con humor entra mejor, yo creo que con el humor el público lo asimila de una manera que no lo consigue el drama, el drama consigue grandes cosas pero no de la misma manera y me gusta muchísimo trabajar desde el humor siempre temas así que son tan serios porque realmente son serios porque son temas sociales que la gente de hoy en día pues tiene problemas graves en ese ámbito. Qué difícil está hacerse un hueco como compañía teatral cuando digamos que arrancas de un lugar pequeñito, no estás en grandes ciudades como Barcelona o Madrid donde bueno también es verdad que la influencia de la televisión es muy importante, los teatros se llenan, los llena teatro son los que también están en las pantallas de televisión y se presta menos atención a lo mejor a un acting, a una interpretación o un trabajo actoral o un texto como este es complicado, ¿verdad? Sin embargo, oye vosotros vais ahí como un tanque entre tanto teatro estuvisteis con la cena de los idiotas y ahora estáis con el crédito. Sí, me ha tenido la suerte de que hemos podido representar grandes textos, grandes textos que sin duda han tenido éxito en muchos otros sitios y el teatro, yo creo que la diferencia del teatro con el cine o con la televisión es que es algo que tienes ahí, una función no se parece en nada a otra, siempre se repiten cosas pero hay muchísimos elementos que pueden cambiar, por ejemplo, nosotros ahora tenemos cosas que son distintas a las funciones que tuvimos en el teatro principal o en el pay-pay, siempre intentamos introducir cosas nuevas para que cada vez que alguien vaya a la función vea que hay algo distinto, yo creo que con eso es lo bueno que se puede jugar con el teatro. Os fijáis también en la reacción del público, ¿no? Exacto. Nos dejamos guiar un poquillo por la reacción del público, vamos intentando meter cosas nuevas y completar, digamos que una obra por mucho que la ensayen nunca va a estar perfecta, o sea, siempre se puede mejorar y siempre se puede buscar un punto de comedia más, un punto de intensidad más y eso es lo que intentamos, que no es tan carno de momento. Bueno, entre tanto teatro, habéis hablado que tenéis algunas cositas ahí de proyecto, en principio estáis vosotros dos dirigiendo y actuando pero abiertos a que actores o actrices del entorno geográfico aporten cositas, Sí, 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 estamos abiertos, tenemos gente que no ha podido estar en este proyecto pero que estará en futuro. ¿Porque Candileja sigue activo o...? Candileja sigue activo pero Candileja, o sea, nosotros hace tiempo ya que no trabajamos con ellos. Sí, sí, sí. Creamos esto, Mario Herrera y yo, entre tanto teatro y porque queríamos salir un poco de lo clásico, hacer teatro diferente porque llevábamos muchos años haciendo lo mismo, entonces queríamos buscar nuevos retos pero el mismo Mario Herrera estará en nuevos proyectos y algunos componentes que están fuera, si vuelven estarán y si no buscaremos a nuevos actores de Cádiz, y actrices de Cádiz que estén interesados. Por cierto, para ir terminando, el sistema de ayudas, los circuitos que había anteriormente, por ejemplo, el circuito andaluz de teatro o lo que organizaba Diputación de Cádiz a través de los fondos europeos, ¿eso sigue también activo? Estamos ahí, estamos ahí que queremos intentar estar para el año que viene en el circuito pero hay temas que son más burocráticos y demás que hay que mirar pero es lo que decíamos antes, nos encanta actuar en nuestra ciudad pero es difícil, es difícil llenar teatro, actuar muchas veces en el mismo sitio, es complicado, entonces nos gustaría salir y la opción que tenemos así más en mente es el circuito andaluz, entonces cuando se abran las solicitudes y demás intentaremos gestar. De ahí la importancia de entrar en esos circuitos porque te garantizan al menos que no tengas que depender de una taquilla exclusivamente ni de que como decíamos, de tener rostros que son llenos de teatros por la televisión. Sí, es eso, que te pongan una pequeña gira que te dejen acceder porque nosotros levantando el teléfono y mandando email no conseguimos todo lo que nos gustaría, ir a todos los sitios donde queremos, entonces es una ayuda que queremos aprovechar. Pues sí que es verdad, entre tanto y valga la palabra, vamos a disfrutar de esta gran obra teatral que como decíamos se fue estrenada en 2013 por Antonio Pagudo y Vicente Romero, luego llegaron Carlos Hipólito y Luis Merlo y ahora están Manuel Ruiz y Félix García. Yo creo que va a quedar de lujo y va a ser además con ese puntito de Cádiz que nos va a acercar todavía más a nuestra realidad diaria. Eso es. La verdad es que la tenemos muy trabajada en esta ocasión que siempre estrenamos la lechera pero en esta ocasión no ha podido ser, la hemos interpretado dos veces y llevamos el trabajo muy preparado y yo creo que con la obra se divierte mucho la gente y aparte eso, tiene mucha crítica, la obra tiene mucha crítica, enfrenta lo material con lo personal y de ahí sale una buena obra. Bueno, pues hay que llenar la central lechera viernes y sábado porque hay que insuflar aliento a compañías como esta de aquí de la ciudad para que sigan haciendo teatro que es muy importante, que también se desarrolle esa rama del arte y de la escena, no solo la televisión y el cine, que también está muy bien pero hay tiempo para todo, ¿verdad? Y para leer también. También, claro que sí, y leer teatro, que también es muy recomendable. Bueno, Félix, Manuel, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas suertes y que os esperamos en el siguiente proyecto. Yo sé, aquí estaremos. Por favor, no de fallecer ni que se quede. Bueno, pues nada, oye. Que yo te he pedido de leer por algo en concreto, ya sabes por qué, porque estamos en plena Feria del Libro. Sí, bien tirado. Así que vamos a dedicarle un ratito, ¿no? Sí, sí, estrenamos sección durante toda la semana a la Feria del Libro que se celebra ya, ya está presente, con lo cual nuestra compañera Almudena de la Montaña va a estar cada día en el Mirador Social en una de nuestras secciones, en uno de nuestros bloques, aproximadamente media hora llevándoles la actualidad de lo que se está cociendo en esa Feria del Libro. Así que nada, vamos a parar un poquito, una pequeñita pausa, pero regresamos que estará ya Almudena de la Montaña con ese espacio dedicado a la Feria del Libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!